¿La Renovati Imperii era simplemente el sueño de un pasado mejor que no había existido o tenía alguna razón de ser? En realidad cuando los pueblos del siglo VI después de Cristo, en lugares como Hispania, en la Galia, miraban hacia el pasado y lo veían como una época de esplendor, no andaban descaminados, sobre todo si los comparaban con su propia época mucho más oscura y atrasada. Por supuesto los romanos no eran hermanitas de la caridad, durante la conquista de su imperio exterminaron, saquearon, deportaron y esclavizaron a poblaciones enteras. Pero el estado natural de estos pueblos antes de la conquista era el de guerrear entre sí, como hoy han hecho los romanos durante siglos contra sus vecinos italianos. Lo cierto es que a partir de Augusto se extendió una paz duradera por todo el Mediterráneo. Hubo corrupción y expolio, sin duda, pero esta paz permitió que todos esos pueblos ribereños comercieran entre sí. El comercio significó avances culturales, avances científicos y una prosperidad material que elevó de manera espectacular el nivel de vida de los habitantes del imperio. Cuando este imperio se vio abajo, por razones que ahora no vamos a entrar en ellas, la caída de ese nivel de vida fue igualmente espectacular. Además de las muertes producidas por las propias invasiones, hay que tener en cuenta que las nuevas fronteras que aparecieron, las hostilidades entre los pueblos que dominaban estos territorios, acabaron prácticamente con el comercio. Eso supuso desabastecimiento de víveres en muchos casos, atraso tecnológico y cultural y a larga, hambrunas, epidemias y un acusado descenso de la población en los antiguos territorios imperiales. Esto es una lección interesante para estos tiempos que vivimos. La solución seguramente no es volver al aislamiento ni a la autarquía. Para terminar, no me resisto a leer unas palabras del historiador Ward Perkins en su libro La caída de Roma y el fin de la civilización, que creo que ilustra muy bien esta época de la que hablo. El final del occidente romano presenció un horror y un desbarajuste tales que, sinceramente, espero nunca tener que vivir algo semejante. Destruyó, además, una compleja civilización, arrojando a los habitantes de Occidente a niveles de vida prehistóricos. Los romanos de antes de la caída estaban igual de seguros que nosotros de que su mundo permanecería para siempre esencialmente inalterado. Se equivocaban. Haríamos bien no repitiendo su autocomplacencia. Pensando en esto, creo que los lectores podemos comprender mucho mejor por qué estos personajes de última Roma luchan con tanto afán por recuperar ese pasado de esplendor, o tal vez por utilizarlo como cimiento para construir un futuro mejor. Que lo consigan o no, lo descubrirán los lectores a lo largo de esta novela.